Más información www.youtube.com 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigan, siguen! ¡Vamos! ¡Faltan 5 segundos más! ¡Siempre girando! ¡Cierto! ¡Cepas! ¡Descantamos por 10 segundos más! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡And go! ¡Up! ¡Keep going! ¡Thank you! ¡Five more seconds! ¡Five, four, three, two, and one! ¡Stop! Ok, bien lo ves ¡Vamos a descansar! ¡Ahora! ¡Se le puya aquí abajo! ¡Aguanten! ¡Vamos! ¡Caderas! ¡Ahí! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Vamos! ¡Vamos chicas! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y descanso! ¡Maten un poquito más! ¡En posición! ¡Lista! ¡Ready! ¡Go! ¡Dos! 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 Muy bien, muy bien. Muy bien. 5 segundos más. Muy bien, el descanso. ¿Listos para los testepas? ¿Listos para los testepas? ¿Listos? ¡And go! 10 segundos más, 10 segundos más. Tiempo, respiro. ¿Listos para los testepas? ¿Listos para los testepas? ¿Listos para los testepas? Inhale, down, exhale, up. Perfecto. Last position. Posición de plank. Y el último. Este es el último. ¿Listos? 3, 2, y vamos. y ya tenemos que practicar. Aplausos del pesadismo crímenos. Si estamos유 kinderos para los testepas, Aplausos del pesadismo crímenos. Aplausos del pesadismo. ¡Aplausos del pesadismo! El puertas del pesadismoどう 역 Transpare. Bueno, ¿Cómo? Vamos a caminar trail muy quick. Vamos a girar 5000. Aguinto. Respirando hacia arriba, como que están tratando de alcanzar algo arriba. Ex-hold, ya aguanta respirando. Ok, slowly to the side. And breathe, respiren. Al otro lado despacito. And breathe. Respiren con el pecho hacia atrás. Y respiren. Muy bien, hacia atrás, pisa. Ok, volvemos. Uno de los brazos. Ok, otro. Camino derechito. Gerechito. Y en desde. Y en récord. Ok. Checho. Gerechito. Knee, en del tío. Y en redes. And breathe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, chicas!